bien hola hola a todos bienvenidos a nuestro espacio que venimos a presentaros pues venimos a presentaros una zapatilla de la gente de salomón que se llama fel cross 3 como su nombre indica es una zapatilla para hacer fel cross esa actividad que ya estamos acostumbrados a oír hablar de ella en los países nórdicos en inglaterra sobre todo que es el fel cross pues es correr en superficies donde los terrenos están muy embarrados están muy mojados necesitamos una zapatilla muy específica para esto y la fel cross reúne esas condiciones pero vamos a entrar en materia vamos a contar de qué va esto y qué aporta la marca salomón a esta especialidad la primera cosa que podríamos hablar es de su peso es una zapatilla que está alrededor de los 300 gramos dependiendo del número entre un 42 y un 43 pues 300 gramos o 200 y pico largos más cosas de la zapatilla una zapatilla monta como podéis observar una horma muy estrecha pero con un taco muy marcado cuál es la idea de esto es una obviedad la idea es que el taco tenga una penetración muy importante sobre el terreno de manera que podamos tener muy buena atracción pero no sólo es eso el taco está muy separado y muy abierto entre sí la idea también es que cuando pisemos superficies embarradas cuando levantemos nuestro pie quede limpio de manera que nos dé tracción a la próxima pisada embajada el taco va orientado en la dirección contraria a la parte de puntera la idea es básicamente que embajada pueda frenar pueda penetrar en el terreno y no ir por ahí pues eso patinando en definitiva más cosas y perdón más cosas de esta zapatilla voy a hablar del upper el upper es un upper de un tejido muy cerrado muy resistente yo os diría que es muy difícil romper estropear una zapatilla como ésta que además todas las bandas tanto en la parte baja como en la parte alta toda la zona del sensifit que llamaríamos que es la zona del azado está hecho en un material termosellado no lleva costuras porque no va cosido con lo cual cuando ponemos la mano por dentro vamos a notar que es completamente lisa libre de costuras en definitiva más cosas de esta zapatilla esta es una zapatilla con un drop 4 es una zapatilla que nos hace ir bastante a ram de suelo y en la parte interior podremos observar que su lengüeta le montan el sistema endofit que es el sistema endofit el sistema endofit es que tendríamos una especie de acabado textil que rodearía toda la parte de nuestro puente de manera que cuando ponemos el pie aquí dentro tenemos la sensación de muy buena sujeción y muy buena protección además montan porque ellos siempre montan estas plantillas en las plantillas ortolite las plantillas ortolite tienen una característica interesante y es que a través del calor corporal tienden a coger la forma natural de nuestro pie nuestra ergonomía que más deciros de esta zapatilla bueno es una zapatilla con detalles en la parte exterior monta una especie de licra para evitar la entrada de gradillas y que además como es de costumbre en la marca monta un bolsillo en la parte de la lengüeta donde guardar este tirador que es el sistema habitual de abroche de la marca poca cosa más pensada para una actividad en superficies como he dicho muy resbaladizas por lo tanto ideal hacia la época en la que nos vamos a mover en los próximos meses porque nos va a llover porque nos va a hacer frío y porque va a estar el terreno la montaña pues en unas condiciones muy muy distintas a las del verano y además es una zapatilla que sólo sería apta para personas con una horma bastante estrechita un pie finito de acuerdo y muy técnica hay que reconocer que es una zapatilla muy técnica nos va a favorecer subir y bajar por sitios muy muy complicados de acuerdo poca cosa más salamón pero también felcross 3 una novedad la tenemos aquí ya lo sabéis cuando queráis por aquí está y y y y y y y y